Muy buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a esta segunda jornada del Congreso Sabiduría y Conocimiento. Lo que han visto es el vídeo resumen de la jornada de ayer, que fue una jornada muy intensa, donde disfrutamos de todas las actividades paralelas, la inauguración y nuestra primera mesa, el primer encuentro. Y esta segunda jornada también va a ser decisiva con temas que son cruciales y ahora mismo vamos a tener una mesa que es una verdadera joya. Esperamos que lo hayan pasado muy bien aquellos congresistas que hayan viajado a Montilla, que hayan conocido mejor esta localidad de La Campiña, denominación de origen Montilla Moriles, con su bodega y también a todos los que han tenido el privilegio de quedarse en Córdoba, porque estamos empezando el mes de octubre y estar en esta ciudad es fantástico por el clima, que bastante duro lo tenemos cuando se está desarrollando el verano y que ahora es una maravilla poder pasear por sus calles. Comenzamos esta primera mesa que habla de la tentación autocrática y también de la situación del conflicto en Ucrania. ¿Cómo se tienen que, en este caso, interconectar las democracias? ¿Cómo tienen que relacionarse las democracias con estos regímenes autocráticos donde una institución, una persona es la que tiene el poder en todo un país, la que ejerce, bueno, un poder que está caracterizado por unas condiciones que se dan en todas las dictaduras? Y para hablar de este asunto y sobre todo de la invasión rusa de Ucrania, donde se están dando unos últimos acontecimientos muy duros, donde vemos cómo hay una verdadera catástrofe humanitaria, cómo hay un bombardeo a Zaporilla, cómo también Putin hace una fiesta, una celebración de la anexión de cuatro zonas ocupadas y cómo Ucrania está pidiendo ayuda a la OTAN. En este caso, la OTAN está un poco evasiva a esa respuesta. Vamos a abordar todos estos asuntos en la siguiente mesa, que está protagonizada por Rick Brody. Rick Brody es un abogado estadounidense especializado en derechos humanos. Ha sido consejero jurídico y, además, portavoz de Human Rights Watch y ha estado detrás de condenas importantísimas a dictadores como Gisen Abre, en el chat, como Duvalier, también en Haití, o el propio Augusto Pinochet, en Chile. Condenas muy importantes. Se han llevado adelante publicaciones sobre todo su trabajo y, además, ha conseguido que sea premiado, por ejemplo, por universidades americanas como Colombia. Mira Milosevic es investigadora principal para Rusia, Eurasia y los Balcanes en el Real Instituto Elcano, autora de tres libros. Está especializada, sobre todo, en la política de seguridad y defensa de Rusia, en el papel de Rusia en toda la seguridad internacional, en el peso que tienen las tres potencias, que son Estados Unidos, China y Rusia, la situación de los países postsoviéticos y cómo estos realizan su transición y mantienen una relación tanto con la OTAN como con Europa. ¿En qué condiciones? Es lo que también va a poder explicarnos. Acompañadas, además, de Pilar Bonet, corresponsal en Moscú del país. Ha estado toda la vida allí desde 1984 hasta 2020. Estuvo solo tres años en Alemania. Conoce perfectamente la realidad de, en este caso, Rusia y también todos los países postsoviéticos, cómo se han desarrollado allí todos los fenómenos sociopolíticos. Ha escrito libros sobre ello. También ha escrito una guía sobre Moscú y es una verdadera eminencia también para hablarnos de este tema. Y Manuel Torres completa esta mesa. Él es catedrático de Historia del Derecho y de las instituciones. Director de la Cátedra Unesco de Resolución de Conflictos de la Universidad de Córdoba, que desarrolla muchísimos foros internacionales. También está en el Consejo de Redacción de diferentes publicaciones y revistas. Y, sin duda, viene a completar un plantel importantísimo para abordar un tema tan relevante que vamos a hacer en un tiempo limitado, pero seguro que nos va a servir mucho para estar informados. Y estarán en diálogo con Sandro Posi, que lleva 26 años de presencia en el extranjero como corresponsal para medios como El País, La Sexta, Europa Press, La Información. Y que ahora trabaja desde Sevilla para dar precisamente a todas las informaciones ese contexto global que ahora requieren para que podamos entender mucho mejor el mundo en el que estamos. Así que recibimos con un aplauso a esta primera mesa de la tarde. Buenas tardes. Isabel, tienes una ciudad fantástica. Muchas gracias por esta oportunidad. Y sobre todo esta oportunidad de estar con gente a la que yo siempre he leído. Y los admiro a todos. Y todos son diferentes, pero todos están conectados. Y me da mucha pena que no podamos hablar de la morcilla enchorizada de aquí que no hemos comido antes, Manuel. Te la has comido tú, ¿no? O del ajo blanco, que es fantástico, ¿no? Eso sí. ¿Verdad? Pero creo que es relevante la discusión que vamos a tener durante esta hora y media. Voy a intentar rascar diez minutos más. Porque también quiero que pregunten ustedes. Pero preguntar. Me voy a poner en plan profesor de clase malo. Si la gente quiere participar y aprovechar de las ponentes que tenemos, por favor, hacerlos breves. Tenéis una hora para pensarlo. Os dejo veinte minutos al final. Porque yo creo que vuestra aportación también va a ser interesante al debate que pueda crear yo con ellos y ellos entre ellos para darle un poco de frescura, ¿no? Y sobre todo intentar ver cómo podemos salir de esta situación. Y voy a empezar con unos datos retomando la discusión de ayer sobre la división interna que hay en la política española. Porque creo que es extrapolable a lo que está sucediendo no solamente por el conflicto de Ucrania, sino también mirando a cinco semanas vista a lo que puede pasar en Estados Unidos. Que Ruiz nos podrá decir. El pasado 15 de septiembre se celebró el Día Mundial de la Democracia. Quizás ninguno le prestaramos atención, ¿no? Pero voy a recuperar algo que dijo ayer Verónica Fumoral. La democracia no es para siempre. O sea, podríamos decir que no está garantizada, aunque en un país como en España sintamos que es algo que está ahí, por lo que no hay que luchar. Pero fijaros en este detalle, ¿no? Hace dos décadas, es decir, nada, a principios de este siglo o milenio, como queráis verlo, la democracia era una cosa efervescente, ¿no? Era lo que triunfaba en el mundo. Veías como la Unión Soviética colapsaba, desaparecía. Lo hemos visto en África, América Latina, por ejemplo, países como Brasil entrando en la democracia, Corea del Sur en Asia. 72 países pasaron de la autocracia a la democracia. Sin embargo, en el último año solo 15 países han seguido ese paso y 33 se han ido distanciando, entre ellos Brasil, por ejemplo, y muchos de ellos son europeos, Croacia. No digo que sean autocracias, digo que se van separando. Y ahí es donde quiero que entre Manuel. Podríamos decir que hay como cuatro, podríamos diferenciar la democracia y las autocracias en cuatro bloques, entiendo. Por un lado están las autocracias puras, como China o Rusia. Por otro están las autocracias electas, y en ese caso podríamos hablar de Turquía, que es un país clave en este momento para hacer frente al conflicto de Ucrania, para intentar resolverlo. Después tenemos las democracias electas, que son aquellas que votan, pero no todo… hay exclusión, de alguna manera. Ahí entraría, por ejemplo, Sudáfrica. Y luego están las democracias liberales, ¿no?, que serían las que vivimos. ¿Crees que es correcto hacer esta división entre la autocracia? Esa división no se hace en los observatorios. Es un observatorio que plantea la división en lo que llama democracia plena, y desde ahí va estableciendo una agregación. Y España ha perdido el nivel de democracia plena. Y lo ha perdido, digo España, porque como es lo que nos pilla más cerca, creo que no vamos a… luego, si queréis, hablamos de otro. España ha perdido ese nivel de democracia plena por dos razones. Una por el tema del Gobierno del Poder Judicial y otra por el conflicto de Cataluña. Han sido dos elementos que han ocasionado esa pérdida de democracia plena. Actualmente, como democracias plenas… Bueno, ahora la otra derecha en Suecia. Suecia era una democracia plena, Canadá era una democracia plena, Noruega, Dinamarca había siete. No recuerdo ahora mismo exactamente el dato. España lo había estado en el 2018, pero perdió esa categoría. Y luego viene la gradación que tú planteas. Y el índice de democracia lo que está planteando ahora mismo es una regresión en los últimos cinco años muy llamativa. Tú has citado el caso de que no se ha incrementado el número de democracias formales y si se ha incrementado el número de países que han dejado de pertenecer a esa categoría de democracia, aunque sean no plenas, porque para plenas tampoco es que se pida mucho. Se pide una división de los poderes reconocidas, se pide un sistema de garantías electorales reconocido, se pide un respeto a la declaración de derechos humanos… Son cuestiones elementales. Y, sin embargo, ha habido un retroceso, ¿no?, en los últimos años. Pero, por ejemplo, se te va a olvidar un país que para mí es paradigmático, y es porque tengo cierto cariño, que es Nicaragua. Nicaragua formalmente tiene un proceso electoral, formalmente han ido observadores internacionales, que han validado la limpieza del proceso electoral, pero un proceso electoral que era limpio con los candidatos que se había permitido que se presentaran, que es un poco el feminismo político. Bueno, la conclusión a la que uno puede llegar a partir de estos datos objetivos es que realmente estamos en un proceso claro y contundente de regresión democrática que yo auguro en el caso de Suecia, en el caso de Italia. España… A mí me dolió cuando vi el último informe, que había salido de ser una democracia plena. Pues, auguro que van a incrementarse el número, digamos, de esas democracias que están en una situación, no autoritarismo, pero un nuevo modelo de gestión democrática que vulnera los derechos que tenemos consolidados. Y tú planteo y termino el tema clave, ¿no? Es decir, pensar que los sistemas democráticos son sistemas consolidados es algo en lo que pensamos después de los años 80, después de los 89 y que ahora nos hemos enfrentado a la realidad de que no es así. Es decir, la democracia es un sistema complejo, complicado. Es un sistema que funciona mal en procesos de inestabilidad económica y de inestabilidad emocional de la ciudadanía. Y, bueno, en eso estamos. Este panel está enfocado, evidentemente, sobre la premisa de la guerra de Ucrania. Y, escuchando a Joe Biden en Estados Unidos, a Emmanuel Macron en Francia, a Ursula von der Leyen en la Comisión Europea, todos plantean que esto es una... cómo se solucione la guerra de Ucrania va a determinar supuestamente una batalla entre democracia y autocracia. Evidentemente, yo entiendo que hay, dentro de la democracia, hay muchas democracias, grados de democracia, y dentro de las autocracias también. Ayer se planteaba si podía haber un terreno intermedio entre los dos, una alternativa. Mira, ¿tú crees que esta forma de hacer esa división es contraproducente? Es decir, ¿estamos desplazando a países como China para llegar a una solución, arrinconándolos porque los consideramos una democracia? ¿Y hasta qué punto eso también te impide que un país como China pueda participar en problemas que son globales, como el cambio climático? Es decir, ¿los estamos arrinconando y no los estamos haciendo partícipes de cosas que también por las que tenemos que luchar por el futuro de la humanidad? Sí. Bueno, ante todo, buenas tardes a todos y muchas gracias a la cadena SER por invitarme. Siempre es una... siempre es bueno tener una excusa para volver a Córdoba. Gracias, profesor Manuel de Torres me invita de vez en cuando, así que muy contenta de estar aquí. Y quería decirlo antes de responder a esta pregunta compleja. Yo tengo que decir que no estoy de acuerdo con esta división, con brocha gorda, que sí que se puede un mundo dividir entre democracias y autocracias, pero como acaba el profesor Torres de poner un ejemplo entre las democracias, hay países que cumplen lo que se llama democracia formal. Ucrania, por ejemplo, ha sido un país que ha cumplido desde su independencia, desde el año 91, todos los criterios de una democracia formal. Esto quiere decir unas elecciones libres, la libertad de expresión, y lo que ha caracterizado a Ucrania sobre todo es una sólida sociedad civil que incluso ha sido más sólida que su clase política y que ha presionado a la clase política a hacer reformas. Pero por otro lado, esta democracia nunca se había consolidado de todo y razones de ello son una alta tasa de corrupción, un exagerado papel de la oligarquía, de las oligarquías, de los servicios de inteligencia, etc. Entonces, dividir el mundo solo en dos bloques, primero creo que no es exacto, no refleja la verdad, y segundo, dificulta muchísimo cualquier acuerdo, cualquier cooperación, pero sobre todo dificulta algo que se llama coexistencia, porque durante la Guerra Fría sí que el mundo estaba dividido en dos bloques, pero estos dos bloques habían decidido coexistir. Yo creo que no es que me encante un régimen como el chino o ruso, ni mucho menos, pero tampoco se puede estar en una guerra continua y yo creo que es el momento en que estamos. Estamos en el momento de la guerra híbrida con, no una guerra abierta, pero sí una guerra híbrida donde se puede usar cualquier instrumento como un instrumento de hacer daño al adversario. Y por lo tanto, y para concluir, hay muchos matices, muchos grises en división del mundo, pero sí tenemos que hablar donde a uno le gustaría vivir, pues claro, en una democracia y no en una autocracia. Luego, cuando vayamos al nivel político, esto se complica. Imagino que todos estuvieron ayer en el panel inicial. Para alguien como yo, queremos ser como Xavier Vidal Folk en un futuro, ¿no? Y como Pilar. Admiramos el trabajo que hacen y es relevante que gente que está afuera nos muestre cómo son las cosas en el exterior, porque pueden tener un reflejo en nuestras vidas aquí. Pilar lleva 34 años, ¿no? Ha estado 34 años en todo lo que es el área de influencia soviética, como si dijéramos, ¿no? O la Unión Soviética y el espacio post-soviético. Y todo, ¿no? Entonces, ha estado desde Gorbachev hasta Putin... Desde antes. Antes de Gorbachev. Sí, yo llegué en 1984, un mes antes de que se muriera Andropov. O sea que tuve tiempo de ver el final de la época, lo que se llamaba la época del estancamiento. Y ha estado aquí en Córdoba con... Bueno, yo estuve en Córdoba una sola vez. Y fue en 1990. Vine para presentar a Boris Yeltsin. Y entonces, la verdad, tú hablabas de las cosas que hemos comido y yo recuerdo que comimos rabo de toro. Y recuerdo cómo Boris Yeltsin miró el rabo de toro. O sea, y bueno, se lo comió, claro. Pero también salimos por ahí de tablao. Y no voy a decir lo que hizo, pero bueno. Había una chica cordobesa jovencita, recién casada, que le decía a su marido, Vicente, mira cómo me mira este tío, por favor. No bebió, ¿no?, esa noche Boris Yeltsin, ¿no? ¿Qué? No bebió, ¿no? ¿Eh? No bebió Boris Yeltsin, ¿no? No lo sé, se puso a jugar con unas cucharas, a improvisar unos ritmos, pero no diré lo que hizo con la cara que causó esta alarma en esta pobre chica, ¿no? O sea, pero quiero decir que fue un viajecito movido, también porque cuando se marchó de aquí, que iba camino de Barcelona, se rompió unas vértebras y lo tuvieron que hospitalizar en Barcelona y ya entonces se hablaba de si había habido un atentado contra Boris Yeltsin orquestado por la gente de Gorbachov. Bueno, quiero decir, eso era una cuestión del complejo de la conspiración y todo eso, pero que fue un viaje que tuvo su eco en aquel momento. ¿Te sorprendió la deriva que ha tomado el conflicto en Ucrania? Es decir, ¿lo anticipabas? ¿En Ucrania? ¿En Ucrania? Sí, ¿lo anticipabas? ¿No te da la sensación de que de 2007, más o menos, estaba marcando el camino Putin? Pero un momento, ¿Ucrania como país atacado? Sí, la situación que estamos ahora, es decir... La situación que estamos ahora empezó en el 2014. Me refiero a la escalada que ha tomado, la deriva que ha ido tomando. Ah. Bueno, aquí hay varias cosas. Yo siempre di una gran importancia al tema de Crimea, que muchísima gente en Occidente no consideró de una forma suficientemente seria porque compraban los argumentos de Rusia en el sentido de que Crimea había sido rusa y aquí todo el mundo cerró los ojos, los franceses, los descendientes de rusos blancos... ¡Uy, Crimea, Crimea! Empezaron a ir delegaciones ocidentales acompañando a Putin a Crimea. El señor Berlusconi estuvo allí. Recibió como compensación que la colonia italiana de Crimea, que hubo una colonia italiana no muy numerosa, fuera considerada... que los italianos sean considerados como uno de los pueblos originarios de Crimea. Yo siempre me lo tomé mucho más en serio y, sobre todo, después de que él se anexionara, bueno, no se anexionara, pero ayudara a los separatistas del Donbass, siempre quedó ese terreno en medio que uno se preguntaba qué iba a pasar, ¿no? O sea, y bueno, ya pasó lo que tenía que pasar. Y estamos en Checoslovaquia, puede que en Praga o en los Sudetes, no sé, todavía no estamos en Dansk, pero casi. Podría llegar en cualquier momento y ese era el principal mensaje que yo quería transmitir. Tómenselo en serio. Esto va muy en serio. No lo digo yo que he actuado con presunción de inocencia durante muchísimos años, sino que me lo dice ayer un colega que trabaja durante diez años en el PUL, el grupo de periodistas que sigue a Putin, ¿no? Justamente estoy transmitiendo su mensaje. Tomároslo en serio. He estado esta mañana viendo la intervención de Putin ante las cámaras del Parlamento y verdaderamente es la intervención de un paranoico. O sea, yo no soy psiquiatra, pero he estado escuchando y viendo sus palabras en el original y puede pasar cualquier cosa. Y no tenemos instrumentos ahora mismo para saber si pasará o no pasará. Fíjense en la última semana todo lo que ha podido pasar. Empezamos el lunes con esta información de que había explotado el gaseoducto Nord Stream, que es el que manda gas ruso desde Siberia a Alemania por el Báltico. Después, vimos ayer la matanza en Zaporilla, el bombardeo a una caravana de civiles. El último recuento que vi esta mañana eran 50 personas fallecidas. Era gente que iba a entrar en la zona ocupada para recoger a familiares que querían ir a zonas en las que tenían protección o alejarse del frente y aprovechar para dar asistencia humanitaria. Y todo esto con la anexión. Entonces, yo quiero aprovechar que está aquí Reed para preguntarle cómo el sistema internacional actual, la Corte Penal Internacional, la idea que hay de crear un tribunal especial para perseguir esta agresión. ¿Realmente esto puede suceder? ¿Realmente podemos ver tú que te dedicas a esto, a cazar a dictadores? ¿Podemos ver la situación? Bueno, es difícil imaginar el arresto de Putin, ¿no? ¿Existe realmente la estructura para conseguirlo y la voluntad para hacerlo? Es decir, hay muchos países con jurisdicción universal, pero en el caso, por ejemplo, de Khashoggi estamos viendo un doble comportamiento, por ejemplo, en el caso de Francia. Tú tienes ahí un expediente abierto, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo puedes explicar eso, ese entramado que hay para hacer que un jefe de Estado, una persona que toma decisiones a alto nivel pueda ser responsable de lo que hace? Bueno, ¿por dónde empezar? Bueno, empiezo que estoy todavía pensando en la morcilla que perdí hoy. Sí, tenemos un... O sea, desde la invasión rusa, desde la agresión rusa y los primeros días de atrocidad muy flagrante, hemos visto una defensa del Estado de derecho y del ordenamiento internacional como nunca. y sobre todo la corte penal internacional, que es el máximo órgano de la máxima jurisdicción internacional, pero que en realidad hasta ahora ha sido, hay que decirlo, un tigre de papel. En 20 años no hay ningún responsable estatal condenado por la Corte Penal Internacional y justamente porque no dispone de una fuerza de policía. Tú dijiste, podemos imaginar a Putin en la Asia. No, hoy, porque yo no tengo ninguna duda de que primero hay crímenes de guerra cometidos, hay crímenes de lesa humanidad, hay agresión, que podemos hablar después, y que Putin tendría una responsabilidad penal. O sea, mismo si no llegamos a demostrar que él dio la orden de torturar o de bombardear tal hospital como responsable superior, él tiene una responsabilidad penal. Pero no tenemos cómo capturarlo, porque la Corte Penal Internacional no tiene policía, depende de la cooperación de los estados. Y por eso no ha sido capaz ni de capturar, después de sus mandatos, ni al presidente de Kenia, ni al presidente de Sudán, ni a los libianos, ni, como dije, a ningún responsable estatal en 20 años de existencia. Pero estamos viendo una movilización de justicia internacional como nunca hemos visto antes. O sea, justamente el tipo de reacción que defensores de derechos humanos como yo queríamos para todas las situaciones. Hay una oficina ahora de la Corte Penal Internacional. Ucrania tiene 5.000, creo que son 12.000 casos abiertos ahora. España mandó policía. Francia abrió casos. Y yo creo que habrá, y yo admiro, yo tengo que decir que admiro mucho la voluntad de los ucranianos de oponer el derecho a la agresión. Todo el mundo dice, mira, ¿qué sirve? Pero yo creo que es demostrar un moral high ground. Demostrar que estamos del lado del derecho. Y muchas veces a nosotros, a mí me pregunto, ¿pero qué sirve el derecho en medio de una guerra? Eso no es lo que va. Pero yo tengo la impresión, todos mis amigos ucranianos que trabajan en Ucrania dicen que los ucranianos están muy, muy empeñados en descubrir la verdad, en construir los casos, en construir justicia. Pero ¿no te da la impresión de que hay una percepción, por ejemplo, de los países africanos, de que hay un doble rasero? Eso es, eso es. O sea, yo, eso, todo eso da, porque la Corte Penal Internacional, que está haciendo todo eso para Ucrania, tiene también abierto un expediente en Palestina. Y no hace nada, nada, pero nada, nada, nada. Tiene otros, en Nigeria, bueno, Palestina porque es más política. En ningún caso que concierne intereses occidentales. O sea, el procurador archivó el caso de torturas por el Reino Unido en Irak. Cuando los talibanes tomaron Kabul, el procurador dijo que en su investigación en Afganistán, que está abierto desde 20 años y que no ha progresado, que está deprioritizando los crímenes supuestos de los americanos y los británicos. O sea, hay muchas personas que ven la Corte Penal Internacional como el brazo jurídico de la OTAN y eso destruye la idea de una justicia equilibrada y justa en el mundo. Por favor, si podéis intercambiar entre vosotros si lo consideráis oportuno. Quería hacer una pregunta más dirigida ahora a Mira y a Manuel, aprovechando que estamos hablando de la estructura institucional internacional. Estos días me ha llamado mucho la atención cómo Rusia, para justificar la anexión de los cuatro territorios, recurre al artículo 1 de la Carta de las Naciones Unidas, al derecho a la autodeterminación, para decir que es una decisión legal que responde a la decisión libre adoptada por los ciudadanos. Y es el mismo artículo que utiliza Occidente para justificar la asistencia militar a Ucrania. Es decir, estamos viendo cómo la legislación internacional está siendo utilizada, el derecho internacional está siendo utilizado para… ¿Ucrania? No, de los dos sentidos, por parte de las dos partes. ¿No lo veis así? Yo es que no lo he entendido. Yo creo que el problema, y con la experiencia de las guerras de los Balcanes, tenemos un problema que realmente existe en ambas… Interpretación. Que el derecho internacional se refiere a ambas cosas. Una es el derecho de autodeterminación que directamente está en conflicto con los acuerdos de Helsinki de 1976, que es la inviolabilidad de las fronteras. Entonces, estas dos consideraciones, y aquí él sabrá mucho más que nosotros, pero en la guerra de Yugoslavia este era el problema. De hecho, la constitución yugoslava tenía, la constitución misma de 1974, contemplaba la posibilidad de que cada república tenga derecho de autodeterminación. Esto se impuso porque se pensó que el Estado comunista va a durar eternamente y que a nadie se le va a ocurrir a querer organizar un referéndum de autodeterminación. Pero ocurrió primero con Eslovenia, luego con Croacia, etcétera, etcétera. Sin embargo, el ejército yugoslavo, que según la misma constitución, tenía su principal labor, su función, era conservar la integridad territorial de Yugoslavia, según está en el nivel de, hablo ahora de constitución yugoslava, intervino en la guerra de Eslovenia según la misma constitución. Y en nivel internacional, pues bueno, según las Naciones Unidas puede existir el derecho de autodeterminación, pero también está sobre la inviolabilidad de las fronteras internacionalmente reconocidas. Pero aquí también quiero decir que también hay lagunas. ¿En qué sentido? Estados comunistas que existían, como la Unión Soviética o antigua Yugoslavia, eran unos estados con sus repúblicas, sus constituciones comunistas, etcétera, y tenían las fronteras administrativas. Estas fronteras administrativas, después del colapso del comunismo, se convirtieron en las fronteras internacionales y se crearon estados que nunca existieron, como por ejemplo Bosnia y Herzegovina en 1995 o como Ucrania en 1991. Y de allí hay una ambigüedad y sobre todo hay una percepción. Yo estoy segura de que muchos rusos simplemente creen que Crimea es suya, porque ha estado allí desde 1783, luego en 1954, Khrushchev lo ha regalado, pero no ha regalado, lo ha puesto bajo administración de Ucrania. Pero para los ciudadanos en un país comunista, las fronteras administrativas no son fronteras internacionales. Y allí no es que quiera justificar, ni mucho menos, pero sí que la gente no entiende. Y muchas veces la percepción es que aquí no violamos fronteras internacionales, sino que esto era nuestro país. Bueno, vamos a ver, una cosa es lo que hay sobre el papel y lo legal, y otra son las realidades cotidianas, los lazos afectivos, y la Unión Soviética era un país. Entonces, este país desapareció. Pero un país que desaparece jurídicamente no necesariamente desaparece de las cabezas de la gente. Y ese es uno de los graves problemas, que la gente necesita un tiempo para asimilar que ha perdido el país, y que de repente, en vez de ser ciudadano soviético, es ciudadano ucraniano. Totalmente, Mila lo ha explicado, estas fronteras internas eran fronteras administrativas. Y para poner contexto a la discusión, la Unión Soviética estaba construida como un sistema de matrioshkas, en el que había 15 repúblicas, perdón, ya sé que esto es básico y que la mayoría de la gente lo sabe, pero hay que recordarlo. Estas provincias, en virtud del Tratado de la Unión, que se abolió y se anuló en noviembre del 91, tenían por Constitución, por la Constitución Soviética, derecho a separarse. Y también, como era una matrioshka, estas repúblicas tenían otros territorios, que eran como autonomías, que estaban adjudicados a diferentes repúblicas. Por ejemplo, Georgia tenía Abkhazia y, o sea, ya el sur luego se transformó progresivamente en autonomía. ¿Quién más tenía autonomía? Azerbaijan. Azerbaijan, toda Asia Central. No, estamos aquí hablando de un esquema. De la política de Stalin de trufar territorios con los rusos para que ninguna etnia tenga una hegemonía. Sí, estas son las causas, pero yo te estoy escribiendo. De los hechos. Sí, no, lo que yo quiero decir es que cuando llegan las reformas de Gorbachev, las élites periféricas encuentran una ocasión para independizarse, pero independizarse en base a la Constitución Soviética. Pero este derecho a independizarse no estaba plasmado en… no había un mecanismo técnico para hacerlo. Cuando Lituania, que es el primer país que declara la independencia, dice a Moscú me quiero separar y obliga a hacer una ley para formular esta separación. Esta ley no se llegó a aplicar porque el país se desintegró antes, pero esta ley daba permiso a las autonomías en el caso de que una república se quisiera separar, las autonomías de aquella república tenían el derecho a votar a donde quería ir. Si hablamos de Crimea, Crimea no era una república autónoma en aquel momento. Crimea se convirtió después en una república autónoma. Lo había sido antes, dejó de serlo y volvió a serlo. Pero, bueno, entonces, total, que no se llegó a realizar de una forma organizada toda esta fragmentación del imperio, que evidentemente tenía fronteras administrativas y, por lo tanto, eso no era un tema. En cuanto a Crimea, no fue un capricho de Khrushchev, como dice la narrativa rusa hoy, que, por cierto, es otro tema. ¿Cómo se compra la narrativa rusa en relación a Crimea? ¿Cómo se compra la narrativa rusa en relación a Occidente? Y otras muchas cosas. Pero Crimea, en el 54, pasó a Ucrania de la misma manera que, en otros momentos, diferentes territorios habían pasado de Rusia a Ucrania y de Ucrania a Rusia y otros más, porque eso no tenía importancia. Y por qué también Crimea era una provincia, un territorio que se había quedado despoblado porque los tártaros de Crimea, que eran la principal contingente de población de Crimea, habían sido deportados a Asia Central. Entonces, en los 50, Crimea era un territorio vacío y había que ir a repoblarlo. Y los que fueron a repoblarlo fueron los ucranianos. Y como había que darle agua y el agua venía del Dnieper, se la entregaron a Ucrania por razones económicas. Era mucho más viable y real que fuera Ucrania quien tuviera Crimea. Entonces, no fue un capricho. No fue un capricho, pero los rusos nunca lo han entendido. la cabeza funciona. Sí, sí, pero que la percepción de la población rusa es que Catalina la Grande lo conquistó en 1783 y ahora el problema es explicar porque ellos lo consideran un agravio histórico. Sí, pero eso también es dinámico. Y en el 91 era una cosa y en el 91 el estado de ánimo haciendo esa división, papel y real cabezas. Entonces, en el 91, cuando la Unión Soviética se disolvió, el estado de ánimo ruso era qué bien que se van estos parásitos que no hacen más que chupar la energía rusa, el combustible ruso y esto es totalmente diferente a lo que tenemos ahora. Creo que planteo mal la pregunta. ¿Hasta qué punto el derecho internacional puede ser mal interpretado a conveniencia por las dos partes? Evidente. Bueno, era lo que te iba a comentar. Es decir, el artículo 1 se interpreta también en función de intereses nacionales. Nosotros no tenemos reconocida la independencia de Kosovo, por ejemplo, o China, están dando con pies de plomo en el tema de la anexión de Rusia, del Donbass, porque a ellos no les interesa que haya un proceso de autodeterminación en la antigua Formosa o Itaiguan. Es decir, esa normativa, la normativa internacional tiene, adolece de ese defecto, Se interpreta por los estados en función de sus intereses nacionales. Pero yo quiero ir un punto más allá. Es decir, aquí lo que está Putin jugando es a destruir el orden internacional normativo creado hace 70 años después de la Segunda Guerra Mundial. Eso está claro. Es decir, lo poquísimo que duró la sociedad de naciones, pues, bueno, hemos tenido la suerte que la actual Nación Unida ha durado 70 años y él va a reventar el sistema actual. Esa es la clave. Y él no lo ha dicho directamente o sí, lo hablábamos hoy un poco, yo creo que sí, yo creo que en el discurso sí lo ha dicho. Es decir, ya este orden internacional no me interesa, yo no estoy en ese juego. Él está, lo comentábamos hoy también, él está muy enfadado del año 2014 cuando Obama le llamó potencia regional, que eso destrozó su concepto de ser una de las grandes potencias y la realidad de los hechos militares sobre el terreno está demostrando que, bueno, que Obama tenía algo de razón, porque no es una potencia digamos, que haya conseguido eliminar como se pensaba el 24 de febrero a un país de cuarenta y tantos millones de habitantes. Entonces, él está en una tesitura lo ha dicho Pilar y yo creo que tenemos que tomarlo muy en serio. Es decir, le está quedando muy poquitos caminos de salida más que uno. Y aquí es donde intervienen los mediadores y la gente experta en resolver conflictos. a mí me gustaría. Hemos discutido sobre eso, es decir, cómo hacemos para mediar en este caso. Claro, en mediación hay una cuestión, es decir, cuando dos partes están en una situación de violencia o de escalada de la tensión es que no se puede negociar y ahora se pretende, bueno, vamos a negociar. ¿Qué vamos a negociar cuando ya Putin ha dicho negociemos, pero ya del Donbass no? No, no solo del Donbass, Donbass, más Zaparole, más Cershoy, de todo lo que ya tengo, de todo lo que ya me ha agenciado, nada de nada. Muy complicado, pero por terminar, quiere romper el orden internacional construido después de la Segunda Guerra Mundial. Es su objetivo. Pero, de hecho, eso, esto ya Putin había hecho en 2008, además lo anunció en la Conferencia de Seguridad de Múnich en 2007, diciendo que los Estados Unidos y la OTAN son la mayor amenaza para la seguridad nacional de Rusia. Quiero decir que este orden internacional se ha ido socavando por diferentes razones, pero Putin claramente invadió Georgia y proclamó y proclamó Osetia del Sur y Abjasia como las autonomías estas que pueden irse de lo que explicó Pilar. Pero, solo un apunte más respecto a las negociaciones. Yo quiero subrayar que la misma guerra de Ucrania realmente es el fracaso de disuasión, tanto de Occidente como de Ucrania, de empezar esta invasión. Y una vez que empezó, yo creo que lo que aquí tenemos que distinguir, una cosa es la negociación y estoy completamente de acuerdo, que Putin sale y dice bueno, ahora estamos dispuestos a negociar después de zamparse 20% del territorio. Claro, del territorio de Ucrania, a partir de allí podemos negociar, pero yo creo que hay una cosa que se llama gestión de crisis y eso también ha fracasado. Tenemos en historia ejemplo de la crisis de los misiles de Cuba, por ejemplo, que es un ejemplo de cómo se gestiona una crisis muy, muy dramática pero con, al fin y al cabo, con éxito. Luego se hacen películas y se mitifica, etcétera, etcétera, pero el hecho es de que los Estados Unidos y la Unión Soviética estaban a borde de una guerra nuclear y esta no se produjo, que yo creo que fue la crisis más, una de las más serias seguramente. Yo ahora mismo no veo, puede que haya, pero yo no veo que alguien tenga una actitud de gestión de crisis y de hecho esta guerra aparte del fracaso de disuasión es el fracaso de diálogo estratégico da la sensación de que como que quisiera todo el mundo ganar militarmente esto para demostrar afianzar su hegemonía, es decir... Pero ya no hay victorias totales desde las guerras de Peloponeso, que quiero decir, derrotas totales y victorias totales, bueno, o desde la segunda guerra mundial. Las guerras de los Balcanes son un ejemplo, es una guerra de desgaste que después de tres años los Estados Unidos coge la parte y les enciende, encierra en la base militar de Dayton y dice de aquí no vais a salir hasta que no llegáis a un acuerdo. Y por cierto, estos acuerdos de Dayton son acuerdos que exactamente reconocen lo que se había conquistado con la fuerza militar en el terreno. Entonces, ahora hablamos que no vamos a reconocer... La guerra de Bosnia es un país dividido en dos entidades de lo que se ha conquistado en el terreno y allí es lo que Pilar dice, hay una ley y luego hay los hechos en el terreno. Yo tenía un profesor de derecho internacional que decía que tenía un gran máximo que era que la mayoría de los países respectan el derecho internacional la mayoría del tiempo. y yo creo que eso era válido durante mucho tiempo pero tal vez ha dejado de ser válido y a partir del momento en que un país ve que sus intereses nacionales son mejor protegidos por la fuerza que por la ley y yo creo que estamos en un momento en que varias grandes potencias lo piensan así. Estados Unidos yo creo que desde unos 20 y 30 años la política de Estados Unidos no está basada en el orden internacional, es basada en la fuerza y es como cuando tú eres un niño en el pateo de recreo pues si tú eres más fuerte la ley no te interesa. Pero ¿puedo preguntarte yo algo en el esconderador? Sí, sí, por favor. pero donde siempre he tenido duda respecto al derecho internacional hay legalidad que está muy claro y luego hay legitimidad y yo creo que lo que muchas veces ha hecho los Estados Unidos es decir no, no esto es justo es legítimo puedes decirnos algo más de ello porque para mí es una niebla un poco. legalidad y legitimidad porque es legítimo defender es legítimo crear cómo te mueves en esa laguna ¿no? todo es legítimo al final ¿cómo te mueves en esa laguna? en esas lagunas que decís mira, la guerra de Kosovo no era una guerra respaldada por el derecho internacional tal vez era legítimo eso es lo que te refieres no sé la guerra pero Estados Unidos mira mi primera experiencia en derecho internacional en gran derecho internacional fue el caso de Nicaragua contra Estados Unidos en la AIA en 95 yo trabajaba para Nicaragua y Nicaragua ganó un caso contra Estados Unidos por apoyar a la contrarrevolución Estados Unidos se retiraron de la corte la invasión de Irak fue perdón tan ilegal como la invasión de Ucrania tal vez con con un trasfondo humanitario que no tiene que más 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 justificado tal vez pero una invasión o sea y entonces cuando yo creo que estamos ahora en un momento bueno y China que no quiere que que a quien le gustan más los rusos que los americanos pero no le gustan las invasiones de otros países también hubo un fallo hace unos años en 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 la opción asiática que Filipinas le ganó a China por unas islas y China no lo reconoce o sea estamos en el momento en que todos los grandes potencias tienen por encima de la ley internacional lo que lo que es su interpretación de su seguridad nacional y eso es muy peligroso Manuel yo quería apuntar un par de cosas sobre lo que Mila plantea una cosa muy interesante y tú también a ver en los juicios de Nuremberg no hay legalidad internacional no hay legalidad internacional no existe desde el punto de vista del derecho internacional que no existe ningún procedimiento ni ninguna legalidad para juzgar por crímenes contra la humanidad que tampoco estaban tipificados faltaban todos los principios del derecho penal que enseñamos en la escuela de derecho a nuestros alumnos pero Estados Unidos gestiona un proceso por legitimidad no por legalidad como tú apuntabas inteligentemente y es un ejemplo en el que claro yo voy un paso más porque tiene la fuerza porque ha ganado la guerra al final volvemos tú que eres jurista como yo el derecho necesita poder imperativo y Estados Unidos ejerce en ese momento no tiene legalidad pero tiene lo que interpretamos como legitimidad y entonces desde el punto o sea si tú analizas yo con los alumnos alguna vez lo hago veo la película esta famosísima el proceso del dinero no hay nada no hay ningún soporte legal no hay nada y se les condena pena de muerte que estamos hablando aquí una vez más volvemos al principio de la fuerza y eso lo uno a un elemento que a mí he leído y todos hemos leído es decir qué pena que en aquellos acuerdos de Estados Unidos con Rusia para la independencia de Ucrania se determinase que las armas nucleares se retiraran de Ucrania y fueran a Rusia ergo que estamos diciendo que si Ucrania hubiese mantenido armas nucleares Rusia no la habría invadido si no por lo tanto a qué conclusión llegamos es bueno tener armas nucleares si pero el acuerdo de Budapest no me gusta hacerlo pero en el fondo es eso acuerdos de Budapest de 94 cuando se garantiza a Ucrania la seguridad por otras lo cierto es que las armas nucleares si Ucrania se habría quedado con ellas les servirían de poco porque todo mantenimiento y todo funcionamiento estaba en Moscú por lo tanto pero no hablo del punto de vista técnico hablo del punto de vista político ¿no? ¿a qué conclusión llegamos los que no sabemos de tecnología nuclear hombre pues si se hubiera quedado Ucrania con armas nucleares Rusia no habría sido capaz y entonces llegamos a un sistema de relaciones internacionales en el que para que te respeten has de ser fuerte tienes que tener potencia nuclear ¿no? de hecho parece como si hubiera y para defender la autocracia te armas y provoca que a la autocracia se se rearme más ¿no? es decir Corea del Norte es un ejemplo paradigmático que está haciendo está lanzando misiles barricos piensa que al principio cuando se hicieron independientes y surgió el tema de que las armas nucleares estaban repartidas en cuatro repúblicas Bielorrusia Kazajstán Rusia y Ucrania Estados Unidos estaba alarmadísimo por la desintegración de la URSS porque eso suponía que había cabezas nucleares problemas de seguridad hombre claro y por eso está y todos apuntando occidente además sí y el memorándum de Budapest es resultado de esta preocupación y yo recuerdo perfectamente como Estados Unidos y Rusia trabajaban conjuntamente para llevarse las armas de Ucrania y a Ucrania ni se le ocurría que esas armas se pudieran quedar se les ha ocurrido a posteriori cuando han visto lo visto el tema que quiero decir es el discurso al final dice hombre claro al final resulta que si tienen armas nucleares te respetan o porque no estamos pensando lo de ahora ya el Donbass teóricamente es territorio ruso según ellos y según la doctrina que ha dicho Putin si os metéis en mi territorio yo estoy legítima para el botón que es lo que hemos hablado hoy claro y que es lo que está a ver ahora la principal incógnita hoy para todos es apretará o no apretará el botón nuclear bueno haciendo una simplificación porque el botón nuclear es todo un mecanismo y querrá apretarlo primera cuestión segundo funcionará el mecanismo o habrá alguien que lo corte tercero caerá el arma nuclear no donde tiene que caer o en contra y si cae cerca que hemos de hacer eso último nadie habla pero hablando de lo que decía Mila es muy importante ahora me parece tratar de situarse al principio del problema y como se ve el problema porque después las posturas van evolucionando las narrativas fosilizan los argumentos y en el 91 cuando la Unión Soviética se desintegra Yugoslavia la desintegración de Yugoslavia era un ejemplo terrorífico que nadie en Occidente quería ver en un país con armas nucleares se le ponía a todo el mundo los pelos de punta si el mismo presidente Bush padre en julio del 91 estuvo en Kiev dio un discurso en el Parlamento y se pronunció en contra del independentismo y en contra del nacionalismo y eso le valió muchísimas críticas en Ucrania pero yo lo recuerdo perfectamente Occidente no tenía ningún interés en la independencia en la destrucción de la Unión Soviética y ahora el argumento de Putin es siempre quisieron contra nosotros destruyeron la Unión Soviética no la destruyeron ellos desde dentro ya a ver quedan 20 minutos pero los últimos 5 minutos los quiero dejar para que Ruiz nos hable de Estados Unidos ¿vale? que es que aprovechar porque además se va a ir para allá para las elecciones legislativas entonces si tienen alguna pregunta por favor pueden hacerla ahora y que sea breve y así podemos vamos a hacer un grupo de preguntas y luego vemos si alguien quiere hacer más veo a alguien por allí y por favor breve y nada de discursitos ¿puedo hacerla sin micrófono? sí la oís ¿no? ¿oís la pregunta? sí ¿oís la voz? sí espera espera llega llega el micrófono ya viene el micrófono es que es grande creo que mi pregunta va a ser muy clara y sencilla es cierto que en el 2014 Ucrania no estaba en la OTAN pero ¿es igualmente cierto que la OTAN sí estaba en Ucrania? ¿cómo? perdón que si la OTAN estaba en Ucrania en 2014 Ucrania no es miembro de la OTAN entonces ¿qué quiere decir si la OTAN estaba en Ucrania como organización? si los países aliados tienen presencia militar en Ucrania exactamente no como organización sino físicamente realmente la OTAN de alguna forma estaba ya en Ucrania en 2014 aunque Ucrania no pertenece a la OTAN en ese sentido puede ser la OTAN tenía representación en Ucrania Ucrania tenía relaciones con la OTAN no estaba en Ucrania me refiero de alguna forma militarmente o sea si hacían ejercicios había asesores hacían ejercicios militares pero no era miembro de la OTAN en el sentido en que Ucrania quiere ser miembro de la OTAN en el sentido de que se pueda utilizar el artículo 5 y tengan la obligación de defenderla no en ese sentido no de hecho el argumento de Putin es dirigirse contra la OTAN es decir la OTAN me está amenazando tu percepción cuál es mi percepción es que sí que utiliza a Ucrania en una cruzada contra Occidente o sea para revertir el orden el orden mundial estoy totalmente de acuerdo yo no digo que sea Putin quien haya comenzado a erosionar el orden mundial porque podemos ir mucho antes el caso de Fósovo es un ejemplo el que destapó la olla o sea estaba sentando un precedente que estamos viendo las consecuencias pero claro esto es un juego de tramposos porque el tema de Fósovo se puede utilizar en un sentido o en otro si por ejemplo Putin critica el tema de Fósovo si no le gusta ¿por qué lo repite? o sea es lo que cabe preguntar ¿por dónde va el micrófono? hay uno nada más ¿no? sí pues lo traerlo aquí para que hable después para que pregunte ¿quién pregunte? no pregunte por allí ya que está uy pues nada tenemos lío aquí adelante entonces vamos a repartir y luego para allá vale hacemos eso y por ahí arriba también quería alguien ¿no? ¿puedes levantar la mano? por ahí arriba hable, hable por favor hay un dicho en España que se dice que a río revuelto gananza de pescadores que ante la intervención de en este caso con como se va resolviendo el tema del gas y demás vemos que le gran beneficiado en principio vemos que es Estados Unidos digo por la compra del gas y que venden a un precio importante yo pregunto ¿qué culpa tiene en este caso la OTAN que podemos considerar al margen de que Putin pues es lo que es y bueno pues no hay nada que decir pero que ¿cómo ayuda a que la OTAN aparentemente puede ser o es un poco el brazo armado de Estados Unidos y el margen de Europa que no tiene criterio o tiene un criterio que es seguidista con el planteamiento ahora mismo de Estados Unidos gracias bueno efectivamente pero le ha regalado Putin a Estados Unidos todo o sea Putin ha conseguido que una institución internacional una organización internacional como era la OTAN que estaba vegetando como decía Macron haya sido fortalecida ha conseguido que Finlandia Noruega Suecia se integren con lo cual se amplía el gran problema uno de los grandes problemas que tiene Rusia es que tiene solo 150 millones de habitantes y tiene unas fronteras enormes para controlar digo es uno no digo que sea el principal problema a eso se le ha añadido ahora 1200 y pico más de kilómetros de frontera con la OTAN él se lo ha regalado todo eso a Estados Unidos ¿Estado Unidos ha levantado el pie del acelerador? no Estados Unidos está aprovechando la situación Estados Unidos está beneficiando en la venta de gas en la venta de petróleo etcétera aquí no hay nadie inocente en la guerra siempre ganan los de siempre ¿no? y es increíble el proceso de modernización del armamento también claro todo eso influye hay una inversión ahora mismo en industrias armamentísticas tremenda países como España que claramente tenemos una dedicación del PIB en presupuestos de defensa muy baja lo vamos a incrementar bueno a ver todo el culpable es Putin yo no digo él ha desencadenado una espiral en la que yo no estoy de acuerdo por supuesto para mí el armamentismo es una forma de violencia solo tener armas ya es generar violencia pero él ha facilitado todo eso Estados Unidos lógicamente se está frotando las manos si esa era la pregunta yo le digo que sí se está frotando las manos ¿está haciendo algo para parar el conflicto? lo está controlando lo está gestionando por favor buenas tardes pregunta concreta y rápida primero aparte de los ucranianos y de Ucrania ¿no es la Unión Europea como tal Unión Europea una de las grandes víctimas de este conflicto? punto uno y la segunda con relación a lo que ha dicho Pilar Bonet tomaros esto muy en serio ¿pensáis algunos que estamos en la puerta de un posible desastre nuclear? y voy a aprovechar porque era una de las preguntas que quería haceros ¿hasta qué punto la OTAN ha adquirido más relevancia como alianza política en ese sentido? es decir una alianza militar sin embargo parece que todo ese debate sobre la política de defensa europea se ha ido hacia la OTAN la OTAN ha ocupado ese espacio en esta situación bueno yo creo que ahora se habla de la autonomía estratégica europea que está en la obsoleta y en la muerte cerebral lo que se decía antes de la invasión de Rusia a Ucrania la autonomía estratégica siempre ha sido un poquito cuento de la lechera en el sentido que la defensa seguridad y defensa de los países europeos siempre ha dependido de la OTAN y sigue dependiendo la cuestión ahora en Ucrania estoy de acuerdo que la Unión Europea es la segunda gran víctima aunque de diferente manera que Ucrania por supuesto pero sí dado primero que el modelo económico de Alemania que es el motor de la Unión Europea se ha acabado me refiero a la energía barata rusa a grandes exportaciones y el bajo gasto militar por su pasado nazi Alemania es el motor económico de la Unión Europea y por lo tanto este modelo se ha acabado y vamos a ver cómo va a ir la Unión Europea todo respecto a los hidrocarburos rusos y la dependencia energética de Rusia también por supuesto se ha roto y aquí el peligro que veo es que la Unión Europea se puede convertir en una entidad dependiente de otros sátrapas quiero decir no tiene mucho sentido cambiar Rusia por Irán o por Qatar no les veo mucho más democráticos que a Rusia por lo tanto y hay un sinfín de cosas pero también hay cosas positivas yo creo que la guerra de Ucrania ha demostrado que Europa es capaz de mantenerse unida y uno de los objetivos de Vladimir Putin era justo su estrategia contada y sigue siendo de romper la unidad europea su estrategia es la estrategia de invierno cuando llega invierno Putin lo que cuenta es que habrá presiones internas en los países europeos que van a presionar a sus gobiernos que a su vez deben presionar a Ucrania para aceptar unas negociaciones de paz a cambio de territorios y solo una cosa son temas muy apetecibles y muy amplios pero la Alianza Atlántica desde su creación en 1949 y por el mismo hecho de crearse entonces Lord Smiley un británico dijo que la Alianza Atlántica tiene esto es muy conocido es rations out los rusos fuera los germans down los alemanes nominados y los americanos in los americanos dentro se refería al continente europeo rusos fuera alemanes bajo control y los americanos dentro y esto ha sido regla hasta ahora y creo que siempre ha sido una comunidad política sigue siéndolo y yo creo que este es el valor de la Alianza Atlántica Atlántica que no es simplemente una alianza militar sino una alianza pero allí también flaqueamos de los países que comparten valores empezando por Turquía y allí no entro que también es miembro de la OTAN Pilar te dejo que retomes tú mientras localizo el micrófono Aba un par de cosas una simplemente un añadido a lo que tú dices sobre el invierno y el intento de debilitar a Europa así y también otro vector es enfrentar a los diferentes estados entre sí y en ese sentido vamos a ver qué pasa con Italia porque de los tres grupos políticos que están que han ganado las elecciones o que van a hacer o coalición dos tienen relaciones particularmente estrechas y personales con Putin y eso va a ser una prueba muy fuerte es decir la Unión Europea está confrontada a un invierno que va a ser decisivo de cara a su cohesión y respecto al tema que nos lo tenemos que tomar en serio pues sí claro qué va a ser si no o sea evidentemente una catástrofe nuclear porque a un grupo bueno no voy a decir hay que ser civilizada a un dirigente a un Putin colectivo se le ha metido en la cabeza una cosa no puede resistir que le digan que no hay una frustración que es inasumible y entonces pero esto ya es un escenario de locura pero esa es la cuestión que sin darnos cuenta estamos viviendo un escenario de locura en Europa ha habido otras cosas en el mundo o sea anexiones lo que quieras pero en este continente europeo estamos viviendo la situación más complicada y más grave desde la segunda guerra mundial y por eso tenemos que tomarlo en serio cada uno a su nivel yo sé que el mío pasa por informar de lo que yo sepa por transmitir por hacer comprender cada uno que piense qué significa para él o para ella una situación como la que estamos viviendo dos preguntas más dónde está el micrófono aquí y dónde está el otro quién quiere preguntar más allá arriba o y luego hay alguien que quiera preguntar por ahí venga hacemos tres también tres y después voy a la última que la hago yo para cerrar las aglutinamos por favor por aquí ahora voy a usted y luego voy al que vaya por allí Pilar Pilar ¿me toca a mí? Sí, sí Pilar, Pilar con todo cariño nos ha dado la tarde vosotros nos ha dado la tarde vosotros habéis estado tomando unas morcillas achorizadas nosotros la mayoría venimos a tomar unos vinos bastantes vinos en un pueblo de aquí al lado venimos todos contentos nos sentamos aquí y nos dice que nos preparamos para lo peor yo voy a ser optimista y a ver si enmiendas un poco lo que acabas de decir digo con ironía y con respeto y cariño ¿ves alguna posibilidad de que sea la propia sociedad rusa los rusos lo que en un momento dado cuando vean el curso de la guerra y lo que no puede venir encima como a nosotros en su caso se levanten o digan hasta ahí que hemos llegado o con los oligarcas o el pueblo raso hay una posibilidad perdón una pregunta para ti y una muy corta para Sandro ¿cómo ves lo que nos acaba de decir Pilar en contradicción y como paradoja a lo que se comentó aquí ayer tarde de que estamos discutiendo en España si cerramos los escaparates a las 10 o a las 11 y ponemos el aire acondicionado a las 25 grados o a 26 grados ¿qué te parece? ¿cómo ves esa visión de algunos dirigentes políticos españoles en frente de lo que nos ha contado Pilar? Voy a aglutinar las preguntas la siguiente ¿dónde está? Allí sí, al fondo Yo lo que no entiendo es que en el año 22 estemos en una guerra así en el año que estamos la me ha levantado cuando la segunda guerra mundial se juntaron toda la OTAN y eso que se iban a ver los países para que no ayudara a los países para que no hubiera guerra yo es que no lo entiendo una guerra que estemos en el año 22 y que mueran tantísimas gente tanto soldados tanto inocentes es que esto que es un negocio que ha sido un negocio yo es que no lo entiendo todavía no me entra en la cabeza eso que en el año 22 que estamos una pregunta más y muera tantísima un inocente Sí, gracias Buenas tardes Bueno, quería preguntarles comentarles que han hablado de la violación de derechos humanos en Ucrania con la invasión por parte de Rusia pero en Ucrania ya venían violándose los derechos de las mujeres más pobres en las granjas que daban respuesta cobertura a los deseos de las élites del neoliberalismo económico ¿por qué la comunidad internacional no denunciaba ese hecho antes? Gracias Voy a responder yo muy rápido y yo creo que somos lo suficiente mayores para saber cómo tenemos que gestionar nuestras vidas y nuestros negocios en función de la situación en la que vivimos por ejemplo todos hemos aprendido a superar la pandemia y creo que seremos capaces de superar esta crisis energética es decir si tú tienes un negocio y tienes diez luces encendidas a lo mejor puedes hacer un esfuerzo para ahorrar dinero apagando cinco pero creo que debe ser una cosa voluntaria de cada uno en función de la capacidad que tiene de gestionar su vida y cuando digo su vida digo también sus negocios y eso vale para todos los ámbitos de la inflación esa era la pregunta entonces yo creo que el político no debe ser paternalista en exceso pero también tampoco tenemos que pedir nosotros que nos ayuden en todo eso sí creo que al vulnerable siempre hay que atenderlo y ahora esto no tenía era con respecto a los de ayer me la han preguntado entonces ahora os dejo que contestéis las preguntas yo tenía una la pregunta de Pilar era que la sociedad de la sociedad rusa si puede haber una emergencia desde dentro para acabar con el régimen a lo mejor a la larga sí pero la situación ahora es la siguiente en España después del franquismo aún había partidos existían se volvieron a reconstituir en Rusia todos los núcleos de posible oposición han sido aniquilados o neutralizados los eventuales líderes políticos están o en el exilio o en la prisión o han muerto asesinados las actividades están reguladas en un sentido restrictivo y prohibitivo las manifestaciones son castigadas la palabra guerra es impronunciable y equivale a una condena que puede ser penal que puede ser de bastantes años es decir el régimen ha cerrado todo núcleo de formación y cristalización de una oposición valga la la rima esta pero como todo es dinámico resulta que ahora tenemos una una sociedad que teóricamente apoyaba en un 75 o un 70% a Putin que se enfrenta a una movilización que la afecta y esto cuando empiecen a llegar los ataúdes de gente que no son soldados profesionales o están haciendo el servicio militar vamos a ver todo puede cambiar muy rápidamente y además Rusia es un país donde todo cambia pues en un momento dado ras y cambia rápidamente mirase el 17 y de repente o la perestroika y el fin de la Unión Soviética aquí no pasa nada esto es un pantano la gente como borregos y ras y cambia todo y eso tampoco se tiene que descontar porque la vuelta a los ataúdes y son 300.000 y los están mandando ya pues es algo impresionante o sea se llevan se llevan a padres de dos y tres hijos a gente con enfermedades los lanzan ahí sin estar entrenados ¿de qué preocupación por el pueblo ruso se puede hablar en estas circunstancias? Pero es verdad que la guerra está llegando ahora a todas las casas ¿no? Que es verdad que la guerra de Ucrania está llegando a todas las casas en Rusia con la movilización es decir la sienten ya exactamente y que tienes para añadir más a la imagen tienes a montones de jóvenes de distintas edades y condición social que están huyendo de Rusia como pueden yo me he despertado esta mañana con dos grandes alegrías una me ha llegado por el canal Telegram y la otra me ha llegado por teléfono vía Signal la del canal Telegram XXX está ya fuera en Kazajstán bravo la de Signal es I y Z están ya en Kazajstán estamos ya en Kazajstán y yo he dicho bravísimo viva Kazajstán porque Kazajstán se está comportando con la gente que se va de una manera más racional y más humana y más con más perspectiva de lo que lo está haciendo la Unión Europea porque tenemos a los países bálticos que quieren su propia seguridad y por lo tanto dicen no rusos ninguno 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 o sea sin hacer ningún tipo de selección sin sentarse a pensar cómo organizar un mecanismo de seguridad que permite que permita quitarle gente a la guerra o sea gente que se viene aquí y que una de dos o son neutrales o están dispuestos a hacer algo para oponerse a la guerra y entonces ellos se encierran en esta actitud y no entiendo por qué Bruselas no les lee la cartilla no lo entiendo y eso yo creo que es un gran tema que aquí no encuentra suficiente plataforma de debate mira te lo digo por el cano y por eso si no 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 yo creo que la Unión Europea se ha comportado de una manera populista dogmática y populista e incluso los bálticos y los países que están más cerca que están cerrando frontera es al principio de la guerra la guerra era de Vladimir Putin la guerra de Putin ahora la guerra es de los rusos claramente este comportamiento hacia sociedad rusa no he entendido muy bien la pregunta sobre economía de Ucrania y tenía sensación que esperabas de mí que la respondiera de la señora en la tercera fila algo de economía pero no he entendido no he oído muy bien que y quería han hablado que en Rusia en Ucrania se ha violado la evasión de Rusia ya venían violándose derechos humanos los derechos de las mujeres que dan respuesta desde la clínica o sea desde la 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 es un asunto muy serio con para responderlo como le voy a responder que es donde no hay sangre no hay noticia que es de una película de en CNN lo dicen quiero decir Ucrania como he dicho al comienzo ha sido un país que ha tenido democracia formal relativamente articulada y bastante bien una gran sociedad civil pero no ha conseguido una consolidación democrática de hecho Ucrania es el país que tiene el mismo PIB que Polonia en el año 91 y ahora bueno por la guerra pero ya antes sobre todo por la corrupción Ucrania ha tenido una una caída económica enorme y es un país muy muy rico las las violaciones de los derechos humanos también había contra tártaros en Crimea desde 2014 y tampoco se habló quiero decir ocurren tantas cosas que en el mundo en el mundo que es muy difícil promover una causa y como hay que era ¿Puedo hacer la pregunta de otra manera? Realmente a mí me ha sorprendido que Estados Unidos tenía muy claro que esto iba a suceder pero no vi que la Unión Europea confiara en Zelensky pero Zelensky mismo dijo que esto no iba a ocurrir no, no pero creéis que lo confiaban en él como líder para evitar esto porque él era un actor que estuvo tenía un papel en una serie no, independientemente de que fuera un showman yo creo que él se ha hecho se ha hecho se ha hecho líder el camino se hace andando como diría Machado él lo ha hecho magníficamente y tiene diferentes estupendas estrategias para ello al comienzo de la guerra fue invitado a todos los parlamentos nacionales y a cada estado le ha dado lo que quería oír en Francia ha hablado de la revolución francesa en Alemania de Muro de Berlín en España creo que se equivocó y en Holanda ofendió a los españoles hablando de los tercios y en España habló habló yo en su lugar habría hablado de la de la Pepa de la constitución de Cádiz pero son sus asesores claro como dijo un amigo mío él es actor y lee los guiones y allí se equivocó pero sin duda alguna es el héroe es el héroe y tiene una capacidad de liderazgo increíble pero ahora haz todo lo que nos interesa ahora lo que nos interesa para concluir hemos visto lo que ha sucedido en Suecia hemos visto lo que ha sucedido en Italia en cinco semanas tenemos las elecciones en Estados Unidos parece como si el discurso de Joe Biden al hablar de defender la democracia estuviera enfocado también a la política interna mirando a las elecciones sobre todo después de lo que pasó en el Capitolio y viendo lo que está sucediendo en otros países con la extrema derecha ¿cuál es tu opinión y qué es lo que vas a hacer cuando vayas a Estados Unidos para seguir las elecciones? porque vas a ir al Estado que es fundamental yo no voy a seguir yo voy a participar pensé que ibas a hacer mal ¿no? no es que yo no yo vivo en Barcelona pero me 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 muchas veces la gente dice ah que bien que has escapado de Estados Unidos yo no yo vivo en Barcelona por amor yo no yo no abandono mi país en su momento de necesidad porque yo tengo mucha preocupación por la democracia en Estados Unidos mucha bueno ya por principio no vivimos en una democracia exacta en el sentido de que no es el voto popular que predomina o sea los demócratas han ganado siete de los últimos de las últimas ocho elecciones en el voto popular pero hemos tenido cuatro tres veces presidentes republicanos tenemos un corte suprema republicano para los veinte años venideros que se complace a a dictar leyes y a cambiar leyes muy o sea el aborto pero muchos otros y ahora está hay unos casos sobre la democracia misma tenemos un senado en que los de de guayome es como si badajoz tenía la misma representación en 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 las en las cortes que 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 barcelona o sea vivimos ya formalmente no en democracia pero estamos frente también a una evolución demográfica que hace que dentro de 30 años las minorías en Estados Unidos van a ser mayoría y frente a eso los republicanos o sea los ciertos republicanos ven que no tienen o sea en vez de modificar los republicanos de Trump los que llamamos los MAGA for make America great o sea los MAGA en vez de cambiar el discurso para captar una mayoría y para llegar a gente que vota demócrata han decidido cambiar el sistema y hacer todo lo posible para suprimir el voto o sea desde las últimas elecciones tenemos 19 estados que han cambiado sus leyes para dificultar el acto de votar ya que estamos el único país que vota un martes y que no es día feriado o sea para que la clase ya me corta la CIA la CIA no que la CIA o la TIA no lo interesante es que ahora la CIA y el FBI son del lado de la legitimidad y son los magas que critican al FBI o sea yo como con mi trayectoria que puedes imaginar yo no estaba muy afín del FBI y de la CIA pero ahora son los republicanos son los magas que dicen no no que son unos que el estado profundo que no quiere a Trump y esas cosas pues justamente estamos en eso o sea en 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 muchos estados ahora han tienen una política deliberada de dificultar o sea que tú no puedes cambiar los horarios para ir porque puedes tienes que inscribirte por eso voy antes para ayudar a candidatos en cierto bueno cada porque tenemos 50 elecciones diferentes con 50 reglas diferentes en unos estados pocos puedes ir el día de la selección para para mí Trump como movimiento no está muerto él sí como candidato pero ¿puede haber alguien peor que él? que resucite ese como ser humano no como ser humano no pero políticamente sí por sus políticas bueno yo no tengo duda de que si Trump o que si de Santos porque ahora también no tenemos una administración central de elecciones en Estados Unidos o sea cada estado organiza sus elecciones como le parezca y son la gente de los partidos o sea si el secretario de administración el secretario de state es un republicano es el que determina como Trump que llamó al secretario de estado de Georgia Georgia para que porque no se encuentran no puedes encontrar 11 mil putos votos para bueno ahora ese tío del partido republicano que que se negó de encontrar los 11 mil 700 putos votos ahora él tiene no yo creo que él ganó por los pelos en las primarias republicanas o sea si tú no caes en el en el ¿qué pasa? interesante perdón los como vivimos muy separados en Estados Unidos o sea la polarización es también demográfica y la oposición también es muy mala bueno tenemos todo malo pero o sea que el 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 representante republicano no teme perder en las elecciones porque vive solamente con republicanos entonces lo que teme es un primaria republicana y como Trump tiene hegemonía en el partido republicano que es una minoría o sea tiene una mayoría de una minoría los republicanos tienen que dar fe por ejemplo en la mentira de que perdió las elecciones casi ningún republicano dice abiertamente aunque todos lo saben o sea los 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 republicanos saben que Trump perdió las elecciones pero no lo dicen porque si lo dice Trump le va a mandar un candidato y le va a ganar las primarias es una entonces yo tengo cierto que si Trump quiere ser candidato él será candidato él será candidato de los republicanos sería mal por los republicanos pero hay otros como desantes que está casi lo mismo pero más inteligente y yo no tengo duda de que si los perdón pero si los republicanos vuelven a la presidencia pues ya tienen el Corte Suprema y parte del Congreso que ya la democracia americana adiós yo he disfrutado yo he disfrutado más que comiendo la morcilla ah ok pues lo mismo yo también espero que ustedes también y muchas gracias por la participación muchas gracias gracias Gracias. Gracias.